Se realiza por noveno año consecutivo el concurso de año viejos antivalores para quemar las malas acciones o personajes para llamar lo bueno, lo positivo para el 2014. Además este concurso busca integrar a familiares, amigos y vecinos en torno a esta tradición de fin de año. Por ello la Fundación Rema y la Alcaldía Municipal los invita a inscribirse en este concurso, lo cual lo pueden hacer llamando al número celular 312-420-5949. La actividad de premiación será el lunes 30 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en la cancha del barrio Santa Isabel en la comuna número 3. Para que tengas la opción de ganar además de llevar tu año viejo por la actitud con unas ocurrentes y discientes palabras o una obra de teatro, en fin, lo que se te ocurra. Si no te logras inscribir al número celular puedes llevar tu año viejo, si no te logras inscribir vía celular puedes llevar tu año viejo e inscribirte el mismo día del evento. La premiación será en efectivo. Participa en el noveno concurso de disfraces el lunes 30 de diciembre a las 6 de la tarde en la cancha del barrio Santa Isabel. Recuerda inscripción al 312-420-5949. Gracias. 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 Gracias.